Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCam. Buenas noches. Esto es lo que pasa en Moreno por Canal 6. Día pesado, día bravo, ¿no? Ya parece primavera tirando a verano, pero esto creo yo que augura una tormenta pronto, mañana, seguramente. La última noticia es que dio negativo el hisopado de la intendente Mariel Fernández sobre el COVID-19. Dio negativo, es decir, que tiene que continuar en aislamiento preventivo en su hogar. Eso es lo que se comunicó, pero el resultado preliminar del análisis que se le hizo dio negativo. Esto es a raíz de la reunión que tuvo con la gente del sindicato de camioneros, donde sí hay alguien que estaba con un análisis positivo. Que fue también, que es lo que se verá en estos días después del hisopado, cuál es el resultado de los concejales que estuvieron también cerca de los muchachos del camión el día jueves pasado en la sesión del Consejo Deliberante en el Teatro Leopoldo Marechal. Esto es lo que se va a ver. Seguramente mañana se tendrán ya los resultados de los concejales y todo el personal que trabajó ese día dentro del teatro donde sesionó el Consejo Deliberante. Bueno, por otra parte, vamos a ir a los números de cómo avanza la pandemia o cómo está en nuestra localidad. Sabemos que al día de hoy hay 1.106 notificaciones, de las cuales resultaron 93 casos confirmados, 80 son los casos bajo sospecha o sospechoso, 933 son casos descartados, es decir, que no están infectados, 3 siguen siendo los fallecidos y 31 los casos recuperados. Por otra parte, vuelven las obras también a activarse en Moreno. En el barrio La Perla se reactivarán las obras del Complejo Habitacional La Perla. El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires retomó las obras del Plan Federal de Vivienda en el barrio La Perla que darán solución habitacional a más de 400 familias. Es una de las primeras obras del Instituto que pone en marcha. Luego de poner en marcha este funcionamiento, se establecerá un estricto protocolo sanitario y de seguridad para el personal que trabaja en el lugar. Se trata de una tarea hidráulica y de instalaciones de un nexo cloacal que permitirá finalizar, conectar y habilitar 402 viviendas. Las mismas ya se encuentran preadjudicadas por el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Ambiental IDUAR que a su vez comenzará el proceso de notificación a las familias. Desde el municipio de Moreno se trabaja en articulación con el IPBA y el gobierno provincial para seguir pensando y brindando soluciones habitacionales a la gran demanda que hay en nuestra localidad. Bueno, estas son las noticias en este segmento informativo de lo que pasa en Moreno. Seguimos en Canal 6. Distribuidora Hipertech, gran variedad por precio y calidad. Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. ¡Suscríbete al canal!